Con inmensa alegría les saludo desde El Diamante, uno de los lugares donde se está desarrollando la Vigilia por la Paz. Este es un espacio de regocijo y fraternidad donde las expresiones artísticas y culturales están jugando un papel protagonista, puesto en la herramienta con la que todos y todas están abriendo sus corazones para acoger a la paz y la reconciliación. Dice, un nuevo día comienza y unidos estamos alerta, paz a frutas con guerrillas realizando la Vigilia, lo dice mi voz y la de muchos compañeros que quieren ver vivir en paz todos los pueblos, pueblos latinos, americanos, pero también en paz todos los pueblos hermanos, todos los pueblos hermanos. Y dice, de la sabana de Chari, la Vigilia realizamos, que queremos vivir todos los pueblos hermanos. Las sabanas del Yari en este momento son testigas de los anhelos de paz reflejados a través de la música, la danza, la poesía, la pintura, el body paint y algunas otras expresiones que nos recuerdan que el arte es la mejor forma de plasmar nuestros sentimientos e ilusiones. Es todo por hoy, nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.